Este es el Ferrari GT4 Luso Solo aquí en The Collection Y vemos también el showroom con toda la parafernalia Para el coleccionista de autos de verdad Y también para los fanáticos de los autos a escala Toda la selección de Porsches Accesorios, ropa Maletines de golf, llaveros Y un genial y variado etc Mira nada más Que lindo